y de paso chavalote vamos a empezar aquí una serie de en el morad en el fin del mundo vale en mdlr city el mundo de las ratas así que vamos a ver que se cuece en este mundo donde vamos a ser malos malísimos como el morad cariño ya casi estoy hombre mi hijo es benny hemos tenido mucho amor buenos días señor hombre gracias codsworth por supuesto señor mi audi grognac el bárbaro y la jungla de los murciélagos bebé mi favorito me pregunto que será son de mayor mirad benny son benny creo que va a ser un mdlr debo atender al joven al principio estaba nerviosa pero codsworth se da muy buena mano con john si si se limpia las zurras y ahora el tiempo en el canal local este fin de semana continuamos con temperaturas inusualmente cálidas con 13 grados pero un frente frío que baja desde canadá nos garantiza que la semana que viene tendremos una noche de halloween seca y fresca en la previsión de la próxima semana la máxima del lunes no superará los 11 grados así y parece que nuestras tropas destacadas en el extranjero también están sufriendo un clima poco común en la isla de mamba yao las noches son frías algo poco habitual en el sudeste de asia ¿puedes ocuparte tú? será el vendedor ese viene a buscarte todos los días buenos días soy de voltec borac voltec refresqueme la memoria nos preocupamos por usted y por asegurar su futuro ya sabe voltec es la principal constructora de refugios nucleares subterráneos modernos son cámaras por decirlo así estancias de lujo en las que puede esperar a que pasen los horrores de la devastación nuclear no puedo expresar lo contento que estoy de hablar con usted llevo días intentándolo es un asunto de máxima urgencia se lo aseguro pues aquí estoy cierto muy cierto bien sé que es un hombre ocupado así que no voy a robarle mucho tiempo el tiempo es un bien valioso he venido a decirle que por el servicio que su familia ha prestado a este país a que no se ven los subtítulos a 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 Ha sido preseleccionada para entrar en el refugio local, el refugio 111. Pero hay sitio para toda mi familia, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Salvo su robot, naturalmente. De hecho, su acceso ya ha sido autorizado. Solo haría falta comprobar unos cuantos datos. No queremos que haya retrasos en el improbable caso de que se dé una aniquilación atómica total. Fátima, que nos vamos de vacaciones. Muy bien, adelante. ¡Fantástico! ¡Fantástico! Bien, veamos. Es una mezcla entre el Mora, Snoop Dogg y Eddie Murphy. Vale. ¿Nombre? Mora. Vale, ¿no es el Mora? Vale. 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 Vamos a ser unos cabrones Así que Ni carisma Bueno, antes le pondré Inteligencia antes que suerte Inteligencia me interesa Para subir rápido de nivel Esto lo voy a quitar porque no queremos caer bien Me deja quitarlo Ah, vale, claro Tiene que haber un punto en cada cosa Voy a subir la inteligencia más que nada para... Para subir rápido Luego subiremos fuerza Porque aquí vamos a ir a mano dura, ¿vale? Con el Eddie Murphy Perfecto Eso es todo Voy a llevar esto al refugio Felicidades por haberse preparado para el futuro Ah, gracias de nuevo Es por estar tranquilos Y bien se merece un poco de... La Nora No la Fade La Nora Haría lo que fuera Buena respuesta Tengo mis momentos El tiempo nacional El béisbol Esta tarde justo aquí en la ciudad Que la has hecho ya Pero se niega rotundamente a calmarse Creo que necesita una dosis de ese afecto paterno Que se te da también Que la has hecho a mi Benny A ver, mi Benny Benny, bro ¿Qué hacen los hombres más importantes de mi vida? Gira un poco el móvil Le encanta Saben, Nora Eh, cómo está mi pequeñín Mucho mejor, ¿eh? Oye, después de desayunar Podríamos ir al parque un rato Parece que va a ser bueno ¿Va a ser como aquella noche del año pasado en el parque? Señor Señora Deberían venir a ver esto ¿Codsworth? ¿Qué pasa? Urora ¿Qué está pasando? Seguido por... Sí Seguido por destellos Destellos cegadores Sonidos de explosiones Estamos... Estamos intentando confirmarlo ¿Qué? Parece que hemos perdido la conexión con nuestros estudios ¿Qué? Oh, no Tenemos... Tenemos informes que... Repito Tenemos informes que confirman que se han producido explosiones Es que la sensibilidad, tío Es una shit Es nucleares en Nueva York Y Pensilvania Dios mío ¿Por qué va a estar dentro? Oh, Dios Tenemos... Tenemos que ir al refugio Ahora mismo Vamos, vamos Ahí te quedas, prima Yo me voy al refugio ¿Por dónde es? Sálvese quien pueda Sálvese quien pueda Vuelve a volver a meterlo ¿Por dónde, primo? Si está en el programa del refugio, diríjase a la puerta ¡Es absurdo! Vamos Si no está en la lista, no entra ¡Voy a entrar! ¡No puedo meter a la puerta! Necesitamos entrar Estamos en la lista Niño Hombre adulto Mujer adulta Bien Gracias Buena suerte, señora Al refugio Ustedes dos Síganme, vamos ¿Y qué le va a pasar a toda esa gente que se ha quedado fuera? Hacemos todo lo que podemos No se detengan Suban a la plataforma En el centro Vamos, vamos, Nora ¿Qué te queda? Van a ser mis MDRs Muy bien, ya está Envíalo abajo Ya casi estamos Todo va a salir bien Os quiero A los dos Nosotros también te queremos ¡Oh, Dios mío! No, tío Mira que se lo dije Hassan, que te va bien ¡Agárrate! Que vende muchos kebabs Porque lo hace bro ¡Oh, Dios! Si te iba bien, hermano Que vendía Cien kebabs Diarios Al fin Lo hemos conseguido Estamos bien Por favor, que todo el mundo salga del ascensor y suba por las escaleras de forma ordenada No se preocupen Vamos a dejarles a todos en su nuevo hogar El refugio 111 Un futuro mejor Nora, a nuestra nueva casa con el Benny Sí, solo suban por las escaleras No me lo puedo creer Si hubiéramos salido un minuto más tarde Todos estaríamos No, no, no piense en eso Ahora está a salvo Suban todos por estas escaleras Y pasen por la puerta Cero remordimiento No te lamentes, cabrón Que ha sido Hassan, eh Ha sido Hassan No ha sido tú Y tú que estás mirando, tonto ¿Por qué me estás mirando, bro? Mira la cicatriz esa Para guardarme Para guardarme los porros que llevo en la frente Y por la puerta Mira, cuando estoy hablando de cicatrices Te callas la boca, ¿vale? Esta cicatriz Para guardarme los porrillos Solo la tengo yo, ¿vale? Si quieres Por favor, suban por las escaleras Tenerla tú también Estás de tranquilo, bro Y a ver si vas a subir tú la escalera Haciendo el pino Hombre Vamos, Nora Me queda con tu cara de tonto, ¿eh? De verdad ¿Qué pasa, bro? ¿Qué me has dicho, cabrón? ¿Cómo que cabrón? La mujer muerta Un traje Y ahora diríjase hacia la sala Por ahí Cojan un traje Acérquese a la mesa Todos deben coger ¿Por dónde? Son sus nuevos trajes para el refugio Ah, por aquí Pero si esto no es la coste ¿Te eres toptado o qué? Es por este pasillo de ahí Gracias ¿Y ahora qué? Sigan al médico Les mostrará el camino Muy bien, ustedes tres Síganme Oiga Síganme ¿Ves? Este es nuestro nuevo hogar Esto les va a encantar Es una de nuestras instalaciones más modernas No es que las otras sean malas, claro Ha desaparecido Nuestro hogar Todo lo que teníamos Señor Mi madre y mi padre estaban en Washington ¡Oh, Dios mío! ¿Cuánto tiempo cree que estaremos aquí? Oh, ya hablaremos de todo eso en orientación Hay unos detalles médicos que debemos atender antes Solo estoy tachando los nombres de los que entran El traje del refugio está diseñado para ser elegante a la vez que cómodo Preparado para el futuro, ¿verdad? Oh, sí Tiene una familia adorable Espero que se sienta como en casa Entren aquí y pónganse el traje del refugio No vean lo moderna la cama, ahí Bueno, ir a condicionar Es el momento de emprender una nueva vida ¡Presidente seguro! ¡Dora! ¡Gustantes vitales del ocupante normales! ¡Te cobo la chocha! Proceso finalizado En... Tres... Dos... Cuatro... Uno... Tres... Dos... Uno... Me tiro un pelo de tu culo el auténtico Darth Vader el auténtico Darth Vader el auténtico Darth Vader el humor humano Se llama Nora, no Abrela No se lo vea al Benny Que va a ser un futuro cantante Oye, pero tú que haces mortadero Mira el Pelé Peléle, cuando te pilles te saco pelo Mira Peléle, ya verás tú, ya verás Esto no va a quedar así, Peléle Aquí hay muchos mozos de escuadra Que como no les apoye Mi Nora, hijos de puta, que me la has matado Vamos, tiene que haber un botón Nora Venga, venga, venga Oh Dios Los han matado a todos Encontraré al responsable Y traeré a Sol de vuelta Sí Lo prometo Poco se habla de que me lleva el anillo Vale, para venderlo Un bocadillo de calamares Oh Dios ¿Por qué haría esto, Voltec? Que todos lo reciben Esto me lo puedo poner De arma De arma, ¿no? Lo he visto, ¿no? En chatarra Lo vais a apagar, hijos de puta Que todos los residentes evacuen Aquí vamos a estar todo el día chatarreando, ¿vale? Aquí ya la música nos da dinero Aquí ya De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Están muy mamadísimos ¿Cucarachas? ¿Gigantes? ¿Qué demonios? La fábrica La fábrica La borra, policía La sentí un montón de veces En el costillar Y ahora la voy a hacer sentir yo a los demás Ahora Como estamos mamadísimos Vamos a poder Llevar de todo Aunque no lo parezca ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Por acá, hombre No vais a ningún lado ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde están todos? Halloween, bro Están disfrazados Lo veas con la porrita Esto va a ser todo mano dura Y la mano dura Vale que soltaremos algún balazo Pero La idea principal Es amedrentar a la gente A pura mano dura ¿Esto es lo que queda? Sí, bro Las droguitas Vamos a llevarnos las todas En estos tiempos Fundamental es drogarse Interesante Luego vuelvo a por ti Con un bug del perrito Que vuelvo y va Y eres toda mía Aquí no hay nada A ver cuánto llevamos Que esto van a ser Vídeos de media hora Que no se hagan pesados Esto está cerrado con un terminal Soy hacker, bro Espera que no me deje nada Antes de irme de aquí A gafila Para un piquete De nerd Ábrelo, ábrelo Que no pagamos Este era nuestro hogar Pero al final Se lo han quedado Nos han ocuesto el karma Nos han ocupado las cucarachas Nosotros las ocupamos Ahora son ellas No 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 De verdad para esto No tendría que usar La movida esta Que no me acuerdo Como se llama Pero bueno Se usa Si se tiene Se usa A dormir Todo lo que me hace Un cucherito De cracha Esto va a estar Esto rico Y que es verdad Que esto parece La nave de alien A ver si nos van a perseguir Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí viene Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va La bitch Ya me iba a agachar Porque yo estoy acostumbrado El sigilo ¿Hay alguien con vida? ¿Alguien consiguió salir? Aquí sigilo Los huevos Lo que sí que me subiré Rápido Rápido Va a ser Eso La fuerza Y la resistencia ¿Vale? Vamos a ser ¿Solo quedo yo? Sí, bro Ni la Nora No 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 Me quiero dejar Antes de Largarme De aquí Nada Yo creo Y si no lo hemos dejado Aquí se puede volver Y dio música To épica Pa' terminar El capítulo ¿Vale? Pues pedazo Vuelta he dado Por equivocarme Pero bueno Ya que estamos aquí Looteamos Esta zona Que no la ha looteado Creo Puede ser que haya más droga Y no la hayamos visto Mientras esta canción Pa' terminar Un poco se habla Que queda picarde Nos largamos Nos largamos Ahora sí Ahora sí Cuatro minutos Ya Y terminaremos La primera parte Del Morat En el Mdlr Town O Ciri Mundo de las ratas Donde vamos a intentar Dominar Madre mía Que me he pillado aquí Un pedazo 3080 De móvil Secuencia cíclica De puerta del refugio Iniciada Apártese Yo me aparto ¿Vale? Quiero pillar un buen planar Con una miniatura Torchever Pero que aquí no le he dado Aquí sí Aquí sí Pues bueno Vamos a dejar aquí La primera parte Si queréis ver Cómo salgo del refugio Pondré una lista De reproducción Y si no Lo buscáis Segunda parte O capítulo 2 O ya veremos Ahí lo dejamos Pondré una lista Pondré una lista Pondré una lista Pondré una lista